Bueno, vamos a empezar el pleno extraordinario para el tema de la elección de los miembros de las listas electorales con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo. Es un único punto del orden del día, por lo tanto, cuando quieras, hazlo. Gracias. Un segundo de sorteo. 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 Un segundo de sorteo.